¡Hola chicos! Hoy vamos a hacer unas marquesas de almendra y chocolate. Están muy ricas y son para estos días navideños, aunque las podemos comer cualquier día del año. Bueno, ya tengo por aquí todo preparado y vamos a comenzar. Vamos a poner los huevos y vamos a batir con la batidora eléctrica de varillas. Ya sabéis que al final del vídeo podéis pausar y tomar nota de todos los ingredientes que he utilizado. Vamos a batir los huevos un buen ratito. Vamos a añadir el azúcar y vamos a batir hasta que notemos que el azúcar se ha disuelto. Por supuesto, el horno lo tenemos encendido para que esté caliente. Recordadlo siempre, al empezar una elaboración de estas que no se tarda mucho en preparar, es mejor encender el horno. Bueno, pues una vez que tenemos los huevos y el azúcar ya batido, vamos a añadir la almendra molida o harina de almendra. A mí me gusta utilizar almendra marcona, pero si no, pues la almendra que uséis o que podáis comprar. Bueno, lo vamos a mezclar un poquito. Vamos a añadir un poquito de harina que voy a utilizar, pero harina de maíz. Y vamos a añadirle el cacao puro y mezclamos un poco. Y añadiremos también la levadura química o polvos de hornear. Bueno, hasta aquí parecen unas magdalenas. Vamos a añadirle un poquito de miel. Miel, pues la que tengáis en casa, la que utilicéis. A mí me gusta miel de romero, miel de tomillo, pero podéis utilizar milflores, naranja. Vamos, a vuestro gusto. Esto, es muy poquita cantidad. Y una vez que tenemos esto, pues simplemente vamos a mezclar con el fin de que no nos salpique el cacao en polvo. Que ya sabéis que es la marca más conocida. Hay una marca, pero vamos, podéis utilizar, hay más marcas. Y ahora simplemente cogemos otra vez las varillas eléctricas y vamos a mezclar todo. Esta es una forma más rápida de preparar unas marquesas de almendra y chocolate. Bueno, pues nada, una vez que ya tenemos bien mezclados todos los ingredientes, vamos a preparar nuestras cápsulas, que en este caso son de magdalenas, que suelen ser más pequeñas, no son como las de cupcake, que son más grandes, y también suelen ser un poquito más gruesas. Con lo cual las podemos poner así, porque no se nos van a deformar. Yo voy a llenar un par de bandejitas y luego vamos a ver cuántas nos salen. Bueno, como la masa es un poquito espesita, me voy a ayudar con esto de sacar los helados para ir poniendo. No lleno la cápsula de helado, porque si no se nos desbordaría, porque estas cápsulitas suelen ser un poco más pequeñas. Procuramos poner la misma cantidad en todas, que ya sabéis que es la tercera parte de la cápsula, por lo general. Repelamos bien, pues las que nos salgan. Nos pueden salir 18, 19, más o menos. Y con esto vamos al horno que teníamos ya precalentado, lo ponemos calor arriba y abajo, 190 grados centígrados, en mi horno 20 minutos. Pasados los 20 minutos, las he sacado a una rejilla. En cuanto empiezan un poquito a enfriarse, sin quemarnos, vamos a quitarlas y dejarlas directamente en la rejilla, para que no cojan humedad por la parte de abajo. Y las vamos a dejar que enfríen totalmente. Cuando están frías totalmente, pues cogemos un colador y un poquito de azúcar glas y lo ponemos por encima. Y ya está. Es así de fácil, de sencillo. Y ya sabéis que las marquesas también es un dulce típico navideño. Pues nada chicos, espero que os guste. Muchas gracias por vuestra atención. Pausar y tomar nota de las cantidades que he utilizado. Espero que os guste. Hasta la próxima receta. ¡Chao!